hola chiquitines bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo de manhunt vale vamos a continuar le lo ya veíamos ya pasamos la está como fábrica de puro puro balazo siento que es más difícil a puro balazo que ir con el bat y cuchillos vale pues vamos a continuar le espero que si les guste dejen un buen like y vale vamos a darle hay que guardar esto y continuar está la mujer también visitó el penitenciario que hagan más de 1,000 inmates de todo el país la prisa modernas instalaciones incluyen cálculos espacios para los inmates el hospital excepcionalmente bien estafado está equipado para emergencias y pruebas de salud adecuado a row 1 la sala de ruedas eléctrica es donde las sentencias de muerte sonido ahora vamos contra esto uy nos van a electrocutar los locos vale puro loco que tenemos aquí ahora este es el manicomio cable ahorcar vendrá lo siento la electrocutas a ver otra vez ah no 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 1, 2, Bacofonkshu, 3, 4, Kadabahor. No. ¿Por qué sé eso? Maldito loco. No, aquí me va a ver. Vamos, 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 antes de que se vaya, antes de que se vaya, antes de que se vaya. Toma. Le pudiéramos haber quitado la cabeza. I've opened the doors. Run along now. Este pobre. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Y aquí qué tenemos? ¿Entrará por aquí? No se ve. No, no, no. O sea, hay que dejarla de reserva. No, qué tonto. Toma. Toma. Ah, maldito. Toma. Quítate la cabeza. Quítale la cabeza, Cash. Ya casi, 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 casi. Toma. Me gusta el bat para romperle la cabeza. Agarré la, la analgésico. Hay muchísimos. Escóndete en las sombras, Cash. Y cuando se dé la vuelta, le reventamos, le quitamos la cabeza. Toma. Eso se ve genial. En esos tiempos esto era... Lo más grotesco que podías ver. Ahí hay un vato ahí arriba. Hola. Esto sí sucede, eso sí sucede en México, chiquitines. Descabezados. ¿Me viene? ¿Por qué bajo? ¿Por qué bajo? Vale, no me vio. Le puedo caer por la espalda. Espero, 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 espero. Vamos, 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 vamos. No, y trae pistola Hijo de perra No baja Ok, punto de guardado Es que no bajaba ¿Aquí qué hay? ¿Dónde demonios estamos? Son dos Tres Miércoles Hay bastantes aquí Sombra No, ahorita no me voy a llevar esto Es que O es la El cuchillo O el arma Y no puedo andar así Acá hay otro Son cuatro Cinco Está llenísimo aquí Vamos por acá No, no, no Hijo de perra ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? En rojo En rojo Vamos a darle al rojo Patarile Acá hay otros Pero cómo se están moviendo Vale, vamos con cuidado Por acá Igual podemos agarrar Este que está acá adentro ¿Qué son? ¿Como canchas de fútbol? ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? No, no sé Como jardineras A veces me confundo Con el teclado En payasito Uy, así como te quiero Aquí, justo aquí Aquí, justo aquí No Miércoles Miércoles Para acá Este ya lo tenemos Bien controlado Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo otra vez ¿Cómo viene? Es que está muy lejos Tiene que ser muy cerca El disparo Justo así ¿A qué le disparan? No me han visto Uf Uf Tres balas Tres balas Tres balas Pero tenemos Que ir por el otro revólver Justo donde lo No sé Tuve mucha suerte Ahí En ese disparo Vale ¿Cuántos quedan? No sé cuántos Queden ¿Eh? ¿Qué tienes? Creo que ya no queda nadie Queda este Me voy a ir por las sombras Y justo Salió mejor Con el revólver Vamos a agarrar Todo Treinta Hay alguien más Por acá Vale Tenemos un cable Una cabeza Y el revólver Ok Vale Creo que es por acá Pues sí Nos salió mejor La jugada Con el revólver Que ir con la Con el machete O con el cuchillo ese De carnicero ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Limpio O eso creo Ya está el punto de guardado Genial Si vienes A ver si ve la cabeza Hay uno acá atrás Es que no tengo para Para el puño Ven Es que no viene Hay que volarla Hay que volarla Me arriesgué mucho así Demonios Como la volamos Por acá Por acá Creo que dejé Enalgésicos Creo Ay mira Este Acá está El analgésico Vale No sabía Que teníamos Que buscar Esto Pura suerte Vale Hay que ponerla Entonces En la entrada Darle un Un balazo Y pum Va a volar esto Según Como en las películas Mi cabeza ¿No? Si está bien psycho Este vato ¿En qué Acabará esto Me pareció ver Alguien allá Arriba No tenemos escopetita Estaría genial Estaría genial Tener la escopetita Hola No puedo salir Vale Acá arriba No No Hijo de Grandísima Asómate Toma Me espantó No me lo esperaba Que fuera a salir Aquí Me da miedo Subir por acá Y no me he grabado Me va a salir Con una escopeta Seguramente Es que luego Te brincan ¿Dónde demonios? Si ya decía yo Que había visto Alguien arriba Oh vale Voy Voy Espera Espera No nos vayan A estar esperando Acá abajo Vale A grabar Oh si Una escopetita Por favor No Pero si le estoy dando En la cabeza Toma Toma Uy Ve cuántos había aquí Aquí tiene una mejor Ah Una escopeta Nice Y esta se ve Oh si Me llevo esta Automática Analgésico Hay un analgésico A ver Vamos a ver Que hay de este lado No manches Había un buen Aquí Vale Acá hay otro Analgésico ¿Y esto Dónde es? ¿Dónde demonios? No manches Tenía 30 de la De revólver Ahorita tenemos cero Vale Con esto Oh si Vale Hay bastantes Bastantes puertas Se pone intenso Esto Súper intenso Nada más Tenemos una Bala de escopeta Vale Ok Ah ya se Por donde salimos Vale El camino Tiene que ser Acá arriba Si o si Me dan muchos Cables Aquí había un Tipo ¿No? Juraría Que aquí había Un tipo Aquí Abre Abre No me dio No me dio Libre 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 Esta parte Está intensísima Estos jueguitos De antes Como son divertidos Siento que Hasta más divertidos Que a muchos De hoy en día Vale Acá hay un Analgésico A ver Por acá Por acá Tiene que ser Acá arriba Cuidado Nada más Tenemos Una bala Vale Hay dos Nada más Acá Acá había un Tipo ¿No? ¿En dónde Era? Creo que Era por acá Arriba Seguirá Ahí No No está Estaba Cuidando No 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 la voy a cambiar Por la pistola Me la voy a quedar Por ahora Vale Creo que tenemos Que llegar Acá arriba Pero Pero ¿Qué hay aquí? No puedo Pasar Vale Allá hay un Loco Vestido De mujer De señora Entonces Vale Nada más Hay uno Espero que Solamente Sea uno Atraya Arma ¿Dónde es? No puedo Entrar aquí Lleva Lleva Pruebas De la muerte Del cazador A la sala De urgencias Ah ¿No sería Este? Era este ¿No? Creo que Era este El que Tenemos Que llevar Ya ni me acuerdo Cual era Si Era este Era este Lo hemos conseguido Y ahora ¿Y ahora qué? Vale Vale Chiquitines Pues se puso Bien Bien intenso Este capítulo Con esto De las armas Estos Vatos Que se andaban Escondiendo Vale Pues entonces Aquí vamos a dejar Este capitulito Espero les haya gustado Por favor Dejen su buen like Y nos vemos En otro próximo Episodio Cuídense Bye bye Chiquitines Chiquitines Chiquitines